Buenos días a todas, ¿cómo están? Feliz sábado para todas. Espero que se encuentren bien. Hoy voy a hacer una rica y deliciosa pasta, pasta italiana. Voy a hacer una pasta oriquiete con brócoli rabe y salchicha picante. Esta receta ya la tengo en mi canal de YouTube, solo que hoy la voy a hacer un poco diferente. La diferencia es que mi receta que está ya en mi canal, la pueden encontrar en mi canal de YouTube como recetas de Susan. Ahí tengo esta receta, la pasta blanca solamente, con el brócoli rabe y la salchicha. Ahora, hoy la diferencia es que le voy a agregar tomate, salsa de tomate, miren. Ahorita voy a sazonar la salsa con cebollita y ajo y vamos a poner a cocer también la pasta. Eso es muy fácil, muy rápido de hacer, más, verdad, ahorita que nos mantenemos muy ocupadas, entonces yo llego a la casita y busco algo fácil, rápido de hacer, ya que pues uno llega a la casa. Aquí tengo un sartencito, le voy a agregar un poquito de aceite y ahí vamos a poner a sofreír la cebollita con el ajo para nuestra salsa. Aquí ya tengo sofriendo la cebollita, vamos a esperar que se sofría un poquito para agregarle el ajo, ya que el ajo se cocina más fácil y para que no se nos queme, primero vamos a sofreír un poco la cebolla y después le agregamos el ajo. Como pueden ver, la cebollita ya se sofrió, ya le agregue el ajo también, que se sofrían ahí los dos juntos. Una vez sofritos los dos, le vamos a agregar ahí el tomate. Esto ya está bien sofrito, miren, el ajo y la cebollita, le vamos a agregar la salsa. Le vamos a poner ahí un poquito de sal y un poquito de pimienta negra. Ahí está, miren, eso es suficiente. Vamos a mover bien y vamos a taparla para que no brinque. Ahí la vamos a dejar que se sazone bien mientras seguimos con lo demás. Mientras se sazona nuestra salsa de tomate, vamos a limpiar bien nuestro brócoli rabel. Para ponerlo a cocer muy poquito, ya que también lo vamos a sazonar con ajo. Entonces le quitamos un poquito de la hoja maciza que trae, miren, que no lo necesita. Este brócoli rabel está muy tiernito y le cortamos un poquito del tallito grueso que trae, miren. O sea, le quitamos lo macizo. Lo limpiamos así todo bien y lo ponemos en una coladera para llevarlo a lavar bien antes de ponerlo a cocer. Aquí está el brócoli ya, vamos a lavarlo bien para meterlo en el agua caliente. Ahí está el agua, ya miren, ahí vamos a meter el brócoli rabel muy poquito, solamente para que se cocine. Es meter y sacar, entonces lo vamos a sumergir bien en el agua caliente y lo sacamos. Volteamos y lo sacamos, ya que también lo vamos a sazonar. Aquí ya tengo el brócoli rabel escurriendo, miren, solo es meter y sacar en el agua hirviendo, ya que ahorita lo vamos a sazonar con ajo. Ahora vamos a cocer la pasta en lo que se escurre bien esto. Para la pasta, aquí tengo una cacerola con agua, agua, cebolla, le voy a agregar un poquito de aceite y un poquito de sal. Ahí está su salecita ya, ahora vamos a agregarle la pasta. Esta pasta es un poco más durita que la pasta regular. Esta pasta se demora 15 minutos en cocinar, ya que la pasta regular se cocina de 10 a 12 minutos. Esta pasta es diferente, como les decía. Esta se tarda 15 minutitos. Ahí vamos a dejar que se cocine la pasta, mientras vamos a poner un sartén con ajo para sazonar nuestro brócoli. La salsita ya quedó bien sazonadita, ya la apagué. Vamos a dejarla para cuando la vayamos a usar. Aquí tengo dos sartenes, uno es para sazonar el brócoli, miren, y uno es para cocer la salchicha. Ahí ya tienen aceite los dos, miren. Ahí ya puse a freír la salchicha, miren, que se cocine bien. Y aquí a sazonar el ajo para sazonar el brócoli. Ahí le agregué el chilito, también, miren. El ajo ya está bien sazonado, vamos a agregar ahí el brócoli. Mezclamos bien. Miren que delicia, huele riquísimo. Ahí le voy a derritir un cuadrito de norquiza, un cubito de norquiza. Ahí está su cubito de norquiza, vamos a mover bien y le apagamos. La salchicha ya está cocida también, vamos a agregar esto ahí, miren que delicia. Miren, ahora vamos a agregarle ahí la salsita que sazonamos. Movemos bien. Dejamos que dé un hervor que hierva solamente poquito y le agregamos la pasta. La pasta ya está lista, miren. Bien cocidita, ya le retiré el agua. Ahora la vamos a poner aquí, con todo esto. Ya empezó a hervir esto, vamos a agregarle la pasta. Huele riquísimo, riquísimo. Movemos bien y listo, vamos a servir. Miren. Huele riquísimo, riquísimo y muy fácil de hacer. En muy poco tiempo. Vamos a servir para agregarle su quesito. Le vamos a agregar su quesito. Listo, miren. Le pueden agregar el quesito que ustedes prefieran. Y aquí tengo un pan. Lo voy a meter al tostador con mantequilla. Mantequilla y listo. Vamos a comer nuestra rica y deliciosa pasta con brócoli y salchicha picante. Eso era todo por hoy. Muchas gracias a las personas que están reproduciendo mis videos, que están mirando mis videos. Muchas gracias a las personas que me siguen aquí en mi página de Facebook de Recetas de Susan. Y también a las personas que se han suscrito a mi canal de YouTube. Me encuentro igual mismo como estoy aquí en mi página de Facebook. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por todo. Se me cuidan y aquí les estaré dejando diferentes recetitas de comida. Claro que sí. Gracias y que tengan linda tarde. Gracias. Gracias.